Habíamos visto el torque que tenía un dipolo magnético teniendo de fondo un campo magnético de modo que podíamos tomar una corriente en un cable como la suma de muchos bucles infinitesimales entonces habíamos tomado cada bucle infinitesimal como un rectángulo pero habíamos dicho que en general podía tener cualquier forma lo tomamos como un rectángulo e hicimos la cuenta de cuánto daba ese torque daba m vectorial b vamos a ver que efectivamente si tenemos cualquier otro bucle que no sea rectangular va a seguir dando n igual a m por b utilizaremos la versión de la fuerza de Lorentz para corrientes y integral de L vectorial b empezamos tomando un diferencial de fuerza que va a ser igual a I de L por b y después al final integramos y hacemos la suma de todos los diferenciales entonces este es el diferencial de fuerza por otro lado el diferencial de torque de n por ya teníamos la definición de n R por F así que esto va a ser R por diferencial F tomando así tenemos R por esto que tenemos acá I de L por L por B el I es una constante así que vamos a ponerlo afuera de todo ahora vamos a utilizar una propiedad que no voy a demostrar de producto vectorial que es que A por B por C tenemos tres vectores A por B por C vamos a poner así vamos a poner un orden más B por C por A y sumamos también el otro orden C por A por B uno puede ver que esto es igual a cero no lo voy a demostrar pero esto se hace con las propiedades de producto vectorial las que tenían que ver con hacer el triple producto vectorial el que nos da la fórmula vacas menos caballos aplicando esto uno puede obtener el resultado ¿cómo lo vamos a utilizar? lo vamos a aplicar a R D L y B aplicándolo o sea A R B D L C B vamos a tener ahora D L por B por R más C que es B por A que es R por B que es D L y todo esto debe ser igual a cero por otro lado aprovechando que derivar un producto vectorial se comporta igual que derivar un producto común tenemos que D R vectorial R B podemos hacer que tengamos el primer término sea D R por el otro sin nada Más Más E R por D R por B eso también se puede demostrar utilizando la fórmula genérica para el producto vectorial o sea no con 3 sino simplemente alcanza con 2 con esto y todo esto tomarlo como un vector entonces esto por un lado y esto por otro lado estamos usando acá el hecho de que B es constante por eso no hay ningún problema con el B se mantiene constante ahora en nuestro caso el D R es igual al D L esto nos permite cambiar el D R por D L haciendo que tengamos D L por R por B más R por D L por B recordemos que vamos a terminar sumando en todo el bucle en particular podemos despejar D L por 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 R o sea este pero con este cambio de lugar eso va a haber un menos pero supongamos que lo pasamos por el otro lado que era este como estaba R por D L por B menos lo que tenemos del otro lado D R R R por B teniendo esto ahora ahora utilizando lo que tenemos acá este que es el mismo que está acá es igual a menos este y menos este es decir menos R por D L por B y menos este que está acá B por R por D L y esto es igual a lo que estaba del otro lado todo esto entonces vamos a tener como acá tenemos dos iguales vamos a tener 2 R por D L por B y si despejamos eso del otro lado nos va a quedar este va a pasar para el otro lado positivo de R por R por B y queda este negativo B por R por D L ahora esto va a ir al D N hay que compensar con un 1 medio porque acá hay un 2 y acá no hay un 2 en R por D L por B pero el de N entonces al final nos va a quedar como un medio y que estaba afuera como una constante y todo esto de R por R por B menos B por R por D L Pongámoslo así si integramos vamos a tener el N completo un medio I integral cerrada D R por R por B menos B por R por DL acá la integral podemos poner la segunda que tiene que ver con el menos y esto es constante así que queda para acá adentro y lo importante es que esta integral es igual a 0 esto es parecido a pensarlo como la integral de un bucle cerrado de D L hay que pensar todo esto como un vector y entonces sabemos que esto es igual a 0 por otro lado esta integral R por DL se puede demostrar que un medio de la integral cerrada de R por DL es igual al vector área que ya habíamos utilizado antes es la integral de superficie de A que si está en un mismo plano la superficie el módulo de esto es directamente el área de esa superficie y vamos a tener la normal también apuntando perpendicular normal a la superficie si usamos eso entonces esto es el vector área o área vector haciendo que N sea igual todo esto era 0 acá por las dudas vamos a poner paréntesis porque el un medio y el I está afuera en realidad esta integral necesitamos nosotros así que es 2A hay que pasar el un medio para el otro lado cuando pasamos el un medio para el otro lado acá tenemos un 2A pero hay un medio que se cancela así que queda el I y B por A con un menos vamos a poner menos afuera B por A la definición del momento dipolar magnético es justamente I por A entonces nos va a quedar dando vuelta esto sacando el menos queda I A por B pero I A es M así que esto es M por B y esto es completamente general llegamos a lo mismo N es M por B que es lo que teníamos con los rectángulos pero toda esta cuenta es para justificar que no importa como sea el bucle no necesariamente tiene que ser un rectángulo de cualquier forma vamos a llegar a que N es igual a M por B no Gracias.